En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa, y a partir de este momento, empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas, y a sumarle contexto a la información. Por AM mil dos veinte, y hasta las once, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, estamos, como Cecilia les decía hace un ratito, esta es la continuidad periodística de Ecomedios, durante la mañana, y después del programa de Pablo Galeano, seguimos nosotros con Periodismo a Diario. Los que están observando la emisión a través de la televisión, porque tenemos tres cámaras dentro del estudio, y estamos televisando en simultáneo, el programa en www.ecomedios.com, Si el señor director nos da un plano general del estudio, verá que está vacío, estoy yo solo. Él con su remera verde, allí en el fondo de la pantalla. Así que me imagino, porque no he recibido ningún mensajito al respecto, que, bueno, ahí acaba de entrar uno, que Marcela Barbero y Rafael Saralegui están atascados en los subterráneos, cosa de todos los días, evidentemente, la situación a la mañana se pone muy, pero muy complicada. El viernes pasado, o el jueves pasado, había habido una audiencia pública, por el tema del aumento del precio del subterráneo, y esto fue frenado por la justicia. Evidentemente, digo, antes de aumentar habría que mejorar otras cosas. Me imagino que la historia del subterráneo debe haber sido, para Rafael y Marcela, probablemente un problema. Si ustedes ahora vuelven a mirar en la pantalla de televisión, habrán visto que llegó Rafael Saralegui, así que ya tan solo no estoy. Solo buen día, Rafael, solo para eso, ¿eh? Buen día. Buen día. No, tranquilo, podés sacarte de todo tu campera. ¿Qué fue, subterráneo? Sub-TB, sí. Sub-TB, grande. Y cuando venga Marcela me va a decir, sub-TA. El que no anda es el C. En este momento está interrumpido, decían, por un desperfecto de una formación. Bueno, dentro de un ratito seguro Hugo Palamara nos va a dar mayores detalles. Bueno, por supuesto que con Rafael no nos hemos visto ni hablado hasta ahora, pero le voy a marcar 5, 6, 7, 8, 10 temas que yo le he tomado. Espero que estén todos. Claro, de Julio De Vido, noticia. Claro. Después vamos a ver por qué. Grepi, el famoso Grepi que ayer hablábamos, también tenemos que decir cómo se cerró esa historia. También contaste ayer sobre Robledo Puch. Bueno, hay fotos en la etapa de los diarios, hoy siendo trasladado, después de 44 años del penal de Sierra Chica hasta San Isidro para hacer un chequeo médico. Después vamos a hablar de la muerte de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Este señor que fue presidente de dos empresas petroleras de Lázaro Báez. Vamos a hablar del juez Casanelo, que le pidió a la familia Macri detalles de las sociedades offshore. Señor, así es. Y vamos a hablar de Germán Garabano. Y justicia. El ministro de justicia que según la etapa de Página 12 la recibió a Cecilia Pando que la semana pasada había ganado un juicio. Claro, un juicio contra la revista Barcelona. Ahí está. Digo, con todo esto mirá el menú que tenemos y lo que me debo estar olvidando. Esperemos que no. Bueno, así que tranquilo, mirá, te puedes ir sacando el puló, ir acomodándote. Bueno. Yo mientras tanto lo saludo a Gerardo Puig. ¿Cómo te va Gerardo? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día para todos. A ver, Gerardo, yo no te estoy escuchando. Yo te escucho perfectamente. ¿Y por qué no te estoy escuchando? Porque no enchufé el auricular. Así que te pido, Rafael, a ver si lo podemos enganchar en algún lugar que tenga este pequeño enchufe. Así puedo perfectamente hablar con Gerardo. Te estoy escuchando. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Bien, yo lo escucho perfectamente. No, no, sí, vos bárbaro. Lo que pasa es que yo no te oía porque tenía el auricular en el aire. Veo que más allá del tenis, que vamos a hablar ahora de Pico Mónaco, las tapas más futboleras de los diarios hablan de los técnicos y ya no tanto de los jugadores, ¿no? De Mauricio Pellegrino, de Mauricio Pellegrino, del Colorado Saba. Digo, bueno, empezamos por Pellegrino. Tapa, creo, del diario popular. Dice, si va Pellegrino viene Milito. Exactamente, ayer se oficializó lo que era casi un secreto a vos, es que Mauricio Pellegrino no va a continuar como entrenador independiente. La novedad es que ya dejó de ser el técnico y estará Fernando Verón como interino en los dos partidos que quedan. Digo, se especulaba con que Pellegrino iba a dirigir hasta el final del campeonato y después se iba a alejar del club esperando la dirigencia llegar a un acuerdo con Gabriel Milito. Bueno, se precipitó su salida. Él consideró que lo mejor era dar un paso al costado en este momento para comenzar a hacer la transición. Por eso hubo una conferencia de prensa organizada a las apuradas. Y ayer, por la mañana, Pellegrino terminó oficializando que no va a seguir al frente del equipo y que ya se aleja. Bueno, un ratito después de esa conferencia, Pablo Moyano, que es vocal del club, pero como se sabe, por ser hijo de Hugo, es uno de los hombres fuertes de la dirigencia del Rojo, confirmó que Gabriel Milito será el entrenador. Falta alguna reunión para limar detalles, pero Milito en principio va a ser el técnico del Rojo, un entrenador que no estuvo en el plantel superior independiente. Sí se había hecho cargo del equipo selectivo, tuvo una buena experiencia en estudiantes, se terminó yendo por cuestiones que no tenían que ver con los resultados deportivos. Así que hay muchísimo entusiasmo en la gente de Independiente por ver qué va a pasar con Gabriel Milito. Bueno, ¿y con el Colorado, Saba, se queda? La dirigencia lo ha ratificado, él va a seguir en la academia, habrá que ver con qué plantel, porque me parece que las novedades van a pasar por lo futbolístico, por saber qué jugadores van a seguir y cuáles van a alejarse del club. Por ejemplo, ¿cuál será la situación de Sebastián Saja? ¿Quién podría llegar a decidir abandonar el fútbol profesional? Bueno, era algo que él tenía pensado hace un tiempo, los compañeros, la dirigencia también lo convenció para seguir. Estuvo compitiendo, alternando buenas y malas en este último tiempo y se espera una definición. Lo mismo con otros futbolistas, el caso más emblemático es lo de Diego Milito, que se sabe que va a abandonar ya ahora cuando termine el campeonato. Bueno, Saba va a quedar, dice el diario Olé, Pelegrino dijo chau y llega Milito, el título referido a Independiente. Pero el título central de Olé es el reemplazante de Marcelo Barovero, el arquero de River, ¿no? Que se va, como sabemos, a México y hay una lista ya encabezada por Andújar y después en esa lista sé que está Marcos Díaz. Sí, 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 un poquito más atrás que Andújar como alternativa, pero sí está en el radar de los dirigentes de River. Habrá que ver si hay acuerdo con el arquero actual, de Estudiantes de la Plata, que se sabe su pase pertenece al Catania Italiano. Así que habrá que ver si hay un acuerdo en lo concreto de Barovero por cuestiones personales ya confirmado que se va del club. ¿Cuánta gente de Huracán en la etapa del diario Olé, no? También Huanchope Ávila, ¿no? También Huanchope Ávila, bueno, si mal no recuerdo, Barovero tuvo algún pasado esporádico por el globo. No, dos o tres temporadas, ¿eh? Ah, bueno, por eso. Sí, cuando él termina en Rafaela creo que queda libre y lo trae Huracán por lo menos dos años. Bueno, Barovero, Andújar y arriba, dice Carlitos, Lamona y Boca. Habla de la búsqueda de Huanchope, de la dirigencia de Boca por contratar a Huanchope Ávila. Bueno, la última información es que Alejandro Nodoro, el presidente de Huracán, está dispuesto a negociar, pero espera una suma muy importante. Algo así como 8 millones de dólares, dinero que obviamente Boca no va a poder afrontar. Pero los dirigentes geneses confían en que pueden incluir a algún futbolista del club en la negociación y llegar a buen puerto. Bueno, ha empezado la negociación y me parece que se va a dilatar un poquito. Bueno, igual, como decíamos recién, quedan dos fechas. Hay un montón de cosas todavía por ver qué va a pasar. Bueno, te preguntaba por Pico Mónaco como para cerrar esta primera entrada. Bueno, ayer Pico Mónaco consiguió un buen triunfo y le ganó al... Al grandote. Kevin Anderson, sí, un gigantón que saca muy muy fuerte, que te da muy pocas chances de quebrarle el servicio. Pico Mónaco perdió el primer set y todo parecía complicarse mucho, pero se recuperó en el segundo, se impuso en el tercero y consiguió su triunfo 235 en canchas lentas sobre polvo de ladrillo. Y repaso este número porque superó a Guillermo Pérez Roldán, el tandilense, y quedó solo por detrás de Guillermo Vilas y de José Luis Krerk como el más ganador en la historia del tenis argentino sobre polvo de ladrillo. Lo cual es un buen dato y una buena estadística para un Pico Mónaco que está intentando reencontrarse con su mejor versión. Mañana recién va a jugar por la tercera ronda, digamos, buscando los cuartos de final del Máster 1000 de Roma. En este momento está jugando Novak Djokovic frente a Stéphane Robert, un francés. Están 1-1 en el primer set. Muy bien, después la seguimos. Gerardo, muchas gracias. Un abrazo. Ahí estábamos con Gerardo Puig hablando del deporte. Y quiero hacer un pequeño paseo por la etapa de los diarios. Vemos el título principal de Clarín. Habla de Julio De Vido. Procesan y embargan a De Vido en 600 millones por la tragedia de Once. Vamos a la etapa de la Nación. El título principal también habla de Julio De Vido. Once. La justicia procesó por primera vez a De Vido. El juez Bonadio consideró que el ex ministro conocía el mal estado de los trenes. Fue embargado y sigue libre. Creo yo, bueno, también la razón aborda el mismo título, también lo he visto, bueno, en todos los diarios económicos siempre un pequeño recuadrito hay, pero creo que por ser un funcionario que durante mucho tiempo estuvo en la mira y parecía intocable y el hecho de que esté el juez Claudio Bonadio por detrás de esta causa desde el minuto cero y el hecho de que nunca lo había tenido en cuenta y ahora lo procesa, bueno, todo esto da que hablar. Y además el monto del embargo, 600 millones de pesos. A mí no me hubieran podido embargar por esa plata, Rafael. No creo, no creo, no creo que ni dándome vueltas te de los bolsillos. Bueno, pero que De Vido haya sido tocado así de esta manera, y tiene varias causas, realmente creo que llama la atención, sobre todo en una causa tan crítica, en materia de opinión pública también, como la muerte de las 51 personas ahí en el andén 2 de la estación de 11, ¿no? Claro, en realidad las sospechas o las imputaciones contra De Vido ya venían desde la época de cuando se hizo la instrucción de la causa. Pero Bonadio en ese momento había resuelto dejarlo fuera de la investigación, inclusive pese a los planteos de las querellas que sostenían que De Vido también debía ser imputado. Entonces el límite o el corte llegó a los secretarios de transporte, tanto Jaime como Schiavi. Todos ellos fueron a juicio oral, además de los titulares de la empresa TVA, que era la que explotaba los trenes de Sarmiento, y resultaron condenados en el juicio oral que concluyó a fines del año pasado. Ese mismo tribunal oral fue el que resolvió, o el que le indicó al juez, que también debía investigar a De Vido por su responsabilidad funcional, digamos, ¿no? Por ser el titular del Ministerio de Planificación, detrás de quién estaban los secretarios de transporte, digamos, Jaime y Schiavi. Por eso es que ahora, después de haberlo indagado, lo termina procesando en un largo escrito de 178 páginas, donde la imputa a, debido a la responsabilidad, por un lado, de no haber controlado el funcionamiento de los trenes, no haber controlado el dinero que se enviaba a esas empresas, recordemos que los trenes estaban subsidiados, que recibían un enorme monto de dinero, y sin embargo no se hacían correcciones. En el fallo del juez recuerda que, por ejemplo, se anula la concesión de otros ferrocarriles, de otras líneas porque no estaban funcionando bien, por ejemplo, el Roca, se les quita la concesión o el San Martín, y sin embargo el Sarmiento sigue igual, pese a las múltiples advertencias que tenían que estaban funcionando mal. Esto es lo que le adjudica Bonadio a De Vido, que hubo múltiples avisos de que esto estaba, de que los trenes no funcionaban como corresponde, y de hecho sostiene que cuando, luego de la tragedia de 11, el Ministerio resuelve anular la concesión por los mismos motivos que ya ocurrían antes, es decir, que los trenes estaban en muy mal funcionamiento. Y también lo hace responsable, digamos, del accidente, porque sostiene que el tren funcionaba con deficiencias, faltaban compresores, había uno que no andaba, que tenía lo que se dijo tantas veces que era un tren largo, porque tenía justamente deficiencias para frenar. Todo esto le responsabiliza, entonces, a De Vido, y en su descargo De Vido había dicho que, bueno, él tenía múltiples ocupaciones como ministro, y que no podía estar supervisando lo que ocurría en cada secretaría, que eso era responsabilidad de los secretarios de transporte. ¿Qué es lo que le sostiene Bonadio en el fallo? Que eso no es una excusa, que él era la autoridad de aplicación, y que debía haber corroborado, finalmente, qué era lo que pasaba con los ferrocarriles, si efectivamente no andaban como correspondían. Y le traba un embargo de 600 millones de pesos. Qué número, ¿eh? Qué número. Hablando de número, ayer se conoció el monto que se va a llevar Miguel Galuchio, por haber sido presidente de YPF. Hizo un arreglo de indemnización, etcétera, etcétera, 72 millones de pesos. Habría que dividirlo por 15, eso te da 6 millones de dólares, ¿no? Y algo así, si le das por 10, te da 7, debe estar un poquito menos, ¿no? Y 6 por 2, 6 por 15, te da 90, un poco menos. 5 millones de dólares. Algo de 5 millones de dólares. Qué bárbaro. Bueno. La Avenida 9 de Julio va a estar bien complicada hoy. A partir de las 10 de la mañana va a haber una marcha de la CTA. Veremos qué ocurre con el Metrobús. Pero bueno, para que nos dé más detalles de esto y otras cosas que están sucediendo en materia de tránsito, ya tomamos contacto con Hugo Palamara. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Y una jornada que presenta importantísimas demoras de base de la Avenida 9 de Julio, que tiene que ver todavía con el caudal de la hora. No hay cortes en este momento, pero sí, como bien decía Zaguarra, promediando la mañana. Pero en Autopista Panamericana se liberó luego de un choque múltiple a la altura de Ruta 197, Panchecos, kilómetro 30 y medio hacia Capital. Todavía queda el remanente lento. En General Paz, altura Puente Bacón, kilómetro 8, hacia el Río de la Plata, chocaron un auto y una moto. Una persona resultó lesionada y, lógico, General Paz está muy lenta incluso también a la altura de Mataderos hacia el Río de la Plata. Hay demoras en el ingreso a Lugones. Recuerden, en cuanto a servicios, que el tren Belgrano Norte y San Martín operan con retraso. La línea C estuvo interrumpida por algunos minutos. Ya restableció el servicio entre Retiro y Constitución, pero lentamente tiende a normalizarse. El resto sí lo hace de acuerdo a los cronogramas contemplados. Por último, en Avenida Antártida, Argentina, esto es muy cerquita de la terminal de Micros de Retiro. Todavía hay un utilitario que se prendió fuego en la tarde de ayer y esto está generando algunas demoras adicionales. Y la ruta del país, si van a viajar, está cerrado a los pasos internacionales Cristo Redentor en Mendoza, ruta 7, y el paso 5, que está en Salta, ruta nacional 51. Bueno, será hasta mañana y gracias. Hasta mañana. Bueno, ahí al mediodía entonces, un poquito antes, como dijo Palamara recién, en el transcurso de la mañana, va a darse esta marcha sobre la avenida 9 de julio. Diez grados, diez grados cuatro. Mi garganta está destemplada precisamente por eso. Diez grados cuatro, la temperatura y la sensación térmica en este momento. Rafael, voy con otro de tus temas, porque ayer apareció muerto un ex empleado, podríamos decir, de Lázaro Báez. Claro, era ex empleado, sí. Claro, pero había sido presidente de dos empresas petroleras, etcétera, pero adquirió notoriedad cuando habló en el programa de Jorge Lanata con la revista Noticias, diciendo que él había visto... Sí, que él dijo que él había visto bolsos con dinero también. Habló de una suma de siete millones de dólares en su momento que había traído Osvaldo Sanfelice, que era el socio de Máximo Kirchner en Santa Cruz, el famoso Bocha Sanfelice, que era el titular de la inmobiliaria que supuestamente manejaba los alquileres de los Kirchner allá en Santa Cruz. ¿Cuál era el vínculo que tenía Quiroga con Lázaro Báez? Bueno, había sido titular de dos empresas petroleras de Lázaro, después terminó peleado, se fue de esas compañías, le hizo juicio a Lázaro Báez, se dice que cobró una indemnización de unos cuatro millones de pesos, pero pese a eso, bueno, se había convertido, además fue de una serie de reportajes que es lo que lo llevaron a la notoriedad, ¿no? Porque fue de una nota en la revista Noticias, después también en Canal 13, hablando de estos manejos de dinero y la cercatenía que tenía con Lázaro Báez, lo cual lo hizo medianamente conocido, no al punto de farinia, digamos, y además no era un hombre del entorno más cercano a Lázaro, sino alguien que había sido su empleado. Bueno, ayer apareció muerto, al principio se empezaron a tejer toda clase de conjeturas, ¿por qué? Porque había aparecido muerto en un baño y se lo empezó a vincular con la muerte de Nisman, un poco apresuradamente, ¿qué es lo que se supo? Que al parecer tuvo un edema pulmonar que se desvaneció en el baño, tenía un golpe en la frente, había, obviamente, esto provocó un charco de sangre, bueno, quedó tendido en el piso, Quiroga vivía con su hijo de 10 años, que poco antes de las 8 de la mañana se despierta para ir a la escuela, no encuentra al papá en el dormitorio, bueno, va al baño, lo encuentra tirado, llama a la mamá, Quiroga estaba separado, llama a la mamá, la mamá va con uno de los hijos mayores de Quiroga, llegan al departamento, y son ellos quienes llaman a la policía y al SAME, y ya cuando llega la ambulancia, al parecer ya estaba, había fallecido. La autopsia, en un primer dato, habla de un edema pulmonar, él era un hombre que tenía problemas respiratorios, problemas de salud, entonces se supone que esto fue lo que provocó que se haya desmayado, desvanecido en el baño, y esto, el golpe, y finalmente la muerte. Rafael, igualmente, la carátula sigue siendo muerte dudosa. Sí, es como un tecnicismo, es muerte por causa dudosa, hasta que se conoce el resultado de la autopsia, que ya oficialmente se supone que va a estar hoy, había otros datos, estaban todas las puertas de la casa cerradas con llave, de hecho, cuando llega la mamá, la madre y el portero son quienes se encargan de abrir, el hombre había sido visto el lunes a la noche por última vez, que había salido del departamento, y se situó sobre la Recoleta, en el barrio de la Recoleta, a cenar con su hijo, después también los vieron volver, ingresar de nuevo en el edificio, entonces, se despejaron las dudas que podrían haberse generado en un primer momento, sobre la muerte de Báez, insisto, ayer un poco apresuradamente los canales de televisión ya hablaban de una muerte vinculada con Lázaro Báez, cuando en realidad fue un accidente, un accidente de tipo doméstico, lo que provocó la muerte de este hombre. Igualmente, no deja de ser noticia por la notoriedad que tuvo... Es porque era un personaje que en su momento había tenido mucha repercusión, ¿no? Las redes sociales estuvieron muy activas con este tema. Por eso digo, apresuradamente hubo... Inclusive apresuradamente, pero con mucho morbo. A eso voy, tirando conjeturas sin ningún asidero, enseguida diciendo, bueno, lo mataron, de hecho, hasta Lilita Carrió, por eso digo que apresuradamente y me parece que hay que... en algún sentido ser un poco más prudentes, diciendo, mataron a un testigo para que otros testigos no declaren. Eso lo escribió Lilita Carrió ayer en su cuenta de Twitter. No lo mataron, fue un edema pulmonar, se murió solo, digamos, por un accidente doméstico. Me parece que hay que hacer también una especie de llamado a la cordura de no empezar a inflar casos cuando efectivamente lo que ocurrió es una muerte por causas naturales, ¿no? Aparentemente es así. Me parece que el cuadro dice más que el hecho de la muerte porque... En las circunstancias, claro, el chico lo encuentra, llama a la madre, imaginate también la experiencia para el pobre niño, 10 años, ¿no? Encontrar a su papá desvanecido. Bueno, eso efectivamente fue lo que pasó. La autopsia se va a conocer hoy, pero en principio se hablaba de un edema pulmonar. Ahí está el tema que también está en las portadas de algunos diarios. Le digo muy buen día a la sufrida Marcela Barbero. ¿Cómo te va? Buen día, bien. Ya sabíamos que la línea C no funciona. Me quedé en la C. Así que te viniste... No, me quedé, me quedé porque entre que salía la cantidad de gente que había, me quedé. Lo que pasa es que después no pude volver a tomar hasta cuatro subtes. Porque era un... ¿Con la cantidad de gente? Es un desastre, sí. Sí, 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 un desastre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Los oyentes van a esperar que vos te acomodes y vamos a ir a la pausa. Pero cuando volvamos tenés que tener toda la información, la de hoy, la de mañana... Y la de pasado. Aunque la de pasado. Bueno, bueno. Vamos a la primera pausa de periodismo a diario. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220 Periodismo a diario por Ecomedios La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo y ¿Qué pasa? Gracias. 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 Marcela. Bueno, otro de los títulos de hoy tiene que ver con el plan para pymes que explicó ayer, no, no lo explicó el presidente Macri, lo que hizo fue una caracterización de tipo político. Le digo Marco, nosotros tuvimos la suerte aquí en el programa, casi una hora antes que...